¿Qué es la meditación emocional? De trabajo, de preocupaciones, de quehaceres, ritmos diferentes a los que teníamos antes y esto nos va provocando un estrés y un desequilibrio en el sistema emocional Cuando nosotros nos desequilibramos emocionalmente, comenzamos a respirar de una manera diferente porque tenemos muchos pensamientos en la cabeza Cuando tenemos muchos pensamientos, nuestra respiración se hace cortita Cuando estamos tranquilos, la respiración es larga y profunda o muy lenta Cuando uno está tendido, no sé, haciendo algo que te gusta o mirando la tele o leyendo un libro observa tu respiración y vas a ver que es una respiración muy pausada Pero normalmente estamos con la respiración cortita Entonces, esta meditación nos va a llevar a un estado de paz y de tranquilidad Y también de poder tomar decisiones Porque a veces nuestra mente está como omnibulada con tantas preocupaciones y no sabemos qué hacer Y esta meditación de solo tres minutos Esto te va a dar el enfoque para que tú puedas tomar una determinación o calmarte y ver las cosas bajo otro punto de vista Esta meditación se hace como cuando uno era chica y le daba la pataleta Pero ahora somos grandes y no nos puede dar la pataleta de tirarnos al piso y gritar y mover las patitas y las manos y gritar, ¿verdad? Entonces, cuando te veas un poco sobrepasada Haz esta meditación Primero que todo, hay que tomarse un vasito de agua Yo traje aquí mi jarrito Ya tomé agua, por si acaso Entonces, ustedes se toman un vasito de agua Yo las espero mientras van a buscar su vaso de agua Que el agua, el cuerpo emocional está representado por el agua Nosotros somos un 70% de agua Y el resto es el cuerpo físico, ¿verdad? Y también tenemos una gran parte de éter, de aire Entonces, nuestra vida está conformada por el aire, por el éter y el agua Esa es fundamental, tenerlo equilibrado Entonces, espero que se estén tomando su vasito de agua Vamos a entonar el Adi Mantra Llevamos las manos al centro del pecho Presionamos suavemente las palmas una contra otra El pulgar lo presionamos hacia el esternón Y cantamos el Adi Mantra On Gnamo Gurudev Namo Tres veces Que es el mantra que nos conecta con nuestro maestro interno Con nuestra sabiduría interna Inhala profundo Inhala profundo Exhala Vuelve a inhalar Exhala Inhala profundo Para entonar el Adi Mantra An Gnamo Gurudev Namo An Gnamo Gurudev Namo An Gnamo Gurudev Namo Inhala profundo Inhala Mantén tus ojos cerrados Y observa unos minutitos tu respiración Observa tu interior Observa tu corazón Y lentamente abre tus ojos Y vamos a ir a la meditación Vas a llevar tus manos de esta manera Debajo de las axilas Las pones ahí Presionas con tus manos hacia arriba Y luego presionas con tus brazos Las manos Y vas a subir tus hombros Hacia las orejas De esta forma Lo más que puedas Estirando el tronco Y vas a llevar tu mentón Ligeramente hacia atrás Haciendo la cerradura de cuello Yalanta la banda Para dejar nuestro canal central Abierto y liberado Para que puedas subir la energía kundalini Y ahí Y ahí Te vas A quedar respirando Muy lentamente Tus ojos están cerrados Tu concentración Tu concentración Está en el entrecejo O si quieres en la punta de la nariz Pero mantén tus ojos cerrados Tu columna Permanece recta En el entrecejo Al controlar la respiración Estás controlando tus pensamientos Mantén firme los hombros Hacia arriba Tu respiración Tu respiración es lenta Mantén tu color Con una recta Últimos 30 segundos Últimos 30 segundos Inhala profundo Inhala profundo Sostén Exhala por tu nariz Y relaja la postura Lleva tus manos sobre tus rodillas Y observa Y observa tu interior Y observa tu interior Observa tu respiración Observa tu respiración Lentamente Y lentamente Y lentamente abre tus ojos Y te das cuenta por ti misma A través de la experiencia De haber meditado tres minutos En el momento Que tu estado mental Que tu estado mental Y estado de conciencia Queda diferente Queda más tranquila Más calmada Entonces esta meditación Entonces esta meditación La puedes hacer Varias veces al día Cada vez que te sientas Sobrepasada La haces Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Con tus hombros Hacia arriba Bien Vamos a despedir Esta meditación Con tres Sat Nam Lleva tus manos Al centro del pecho Presionalas suavemente Inhala profundo Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Wahi urujiki kalsa Wahi urujiki khalza Wahi urujiki khalza Sat Nam Están Dos minutos Continua Viplos O Solo